Hola chicos, a continuación aprenderemos a usar la plataforma de estudiantes de la corporación leodoncel con la intención de entender cómo poder consultar resultados y cómo presentar pruebas en el aula virtual. Para iniciar ingresaremos la siguiente url en nuestro celular, nuestro dispositivo móvil, ya sea una tableta o sea un computador de escritorio. Una vez la ingresamos nos va a llevar a la página principal de la empresa donde nos cargará una pestaña más o menos con estas características. Voy a seleccionar el grado al que pertenezco, ya sea que pertenezco a grado primero, a grado noveno o estoy en grado décimo o grado once. Si perteneciese a sexto grado, por ejemplo, doy clic en este enlace y me va a llevar a la plataforma donde voy a inicialmente seleccionar el departamento en el cual está ubicado mi colegio. Vamos a hacer de cuenta que es Bogotá. Igual, al pasar por cada uno de los departamentos me va a decir el departamento al que pertenece. Entonces, doy clic en Bogotá. Luego me permitirá seleccionar los municipios. En el caso de Bogotá, pues hay un solo municipio. Como soy estudiante, debo hacer el proceso a través de este formulario. No puedo hacerlo a través de este formulario porque ese es para el colegio y nos va a pedir una contraseña y a los estudiantes nunca la plataforma va a solicitarles contraseña. Selecciono el colegio, cualquiera que sea el colegio en el cual estoy presentando la prueba. Selecciono el grado, dijimos que era sexto, y escribo el código que generalmente es de cuatro dígitos que estaba en mi hoja de respuestas el día que presenté el examen o que lo escribí en la hoja de respuestas porque el profesor con el cual presenté la prueba me dio ese código. Si no me cede el código, vamos a pedirlo a la persona que nos cuidó el examen el día de la prueba o a nuestro director de grupo. Y damos clic en el año. Seleccionamos el año en que estoy presentando la prueba y clic en consultar. Esto nos va a llevar a la siguiente plataforma. Ahora, si estoy en grado décimo o grado once, doy clic en este botón. Y a continuación, si soy un colegio, ingresamos por acá, pero como soy estudiante, voy a escribir aquí mi número de documento de identidad. El mismo que escribí en la hoja de respuestas, el mismo que en caso de que mi hoja ya fuera premarcada, aparecí en la hoja de respuestas, lo escribo acá. Si no escribí número de documento, recuerda que la plataforma no va a identificar tus datos. Por lo tanto, es importante que esperes a que los resultados lleguen físicos a tu colegio, porque la plataforma no te va a identificar si no colocaste un número de documento de identidad. Escribo el documento, doy clic en consultar y me va a aparecer la información, mis datos personales. Verifico que mis datos estén bien. En caso de que estén mal, en la parte de abajo está el chat. Abro el chat, escribo mis datos y digo que mi apellido está mal escrito, mi nombre está mal escrito, para que lo corrijan. Debo identificarme y decir mi documento, el colegio al cual pertenezco. No se permite cambiar nombres y apellidos para evitar situaciones debido al uso de tratamiento de datos personales, ya que esa información es privada. En la parte de abajo están las pruebas que he presentado y más abajo hay unos videos que es importante que veamos y más si estoy en grado 11. Si estoy en grado 11 debo ver cada uno de estos videos para llegar un poco menos perdido a la prueba. Si tengo un poco más de tiempo, buena conexión, wifi, pues veo todos los videos que son importantes conocerlos, como que evalúa la prueba, los niveles que hay en cada una de las áreas. Aquí hay una serie, es una serie que se llama Factor Saber, que es importante verla y tenerla en cuenta como tal. Puedo empezarla simplemente, si no tengo tiempo o buena conexión, veo simplemente el video de día de la prueba, nos da mucha información acerca de factores a tener en cuenta para el día del examen. Si no, simplemente, si tengo buenos datos, pues entonces arranco o en wifi arranco por capítulo 1, luego el 2, el 3, el 4, el 5 y termino en el día de la prueba. Cada uno de estos videos, al yo dar clic encima de el nombre, automáticamente me abre una pestaña aparte. Ahora, en esta pestaña anterior, tengo las pruebas que he presentado, la fecha que he presentado la prueba, el código de la prueba, es importante que revises este código de la prueba. Verificar que la cartilla, que el día del examen presentaste la prueba, corresponda a la que aparece acá. Ya que a veces el colegio aplica diferentes pruebas y puede presentarse de que se califique mal. Entonces, verifica. Si el código de la prueba está bien escrito, tu resultado está bien escrito. Automáticamente, aquí te muestra tu puntaje global. Es el que obtuviste. Recuerda que va en una escala de 0 a 500, donde 500 es el mejor y 0, pues el resultado más bajo. En este caso, este estudiante que estamos usando de prueba presentó un examen de orientación vocacional que recuerden, no tiene un valor. Simplemente es una prueba subjetiva. De acuerdo a lo que yo escribí, a lo que yo marqué, me va a arrojar un resultado. Damos clic en el botón ver para ver el resultado y nos va a aparecer aquí el porcentaje de afinidad que tengo para cada una de las diferentes carreras y en la parte superior los datos de las tres carreras con las cuales tienes mayor afinidad. En el caso para este estudiante, recuerde que esta información es variable. En el caso de los simulacros, doy clic en el botón ver y me va a llevar a la prueba que yo he presentado. Está la información de la prueba, el registro, el código, la fecha, el grupo al que pertenezco, mis datos personales, el puesto que obtuve en el IFES, recuerde que es en una escala de 1 a 1000, donde 1 es el mejor y 1000 menos mejor, el puesto en el colegio, ¿qué puesto saqué en el colegio? Este cuenta, si tu colegio aplicó una prueba de décimo y once, pues el puesto en el colegio será entre décimo y once. Y el puesto en el grupo, en el grupo en el que tú perteneces, si esta niña pertenece a este grupo, entonces ese es el grupo que sacaste allá. Si te aparece uno acá y uno acá, felicitaciones, quedaste de primeras en el grupo y de primeras en todos los resultados de tu colegio. Ahora, en la parte inferior vienen los resultados de cada una de las asignaturas, cuantos sacaste, incluyendo el desglose para ciencias naturales, de biología física y química, para sociales de competencias ciudadanas, para matemáticas de razonamiento y para lectura de lenguaje y filosofía. El respectivo nivel, el respectivo decirle al que pertenezco y el valor alcanzado en cada una de las competencias. Esta nota es de cero a cien, cero es la más baja, cien la más alta, y esta nota es de cero a diez, diez la más alta, cero la más bajita. Ahora, ¿cómo entiendo qué significa cada uno de los valores? En la parte de abajo tengo un botón que se llama Interpretar. Al yo darle clic en el botón Interpretar, me va a abrir un documento anexo, donde me dice en qué nivel estoy en cada una de las áreas. Esta es la misma hoja que está en la parte trasera de tus resultados. En la parte de atrás de tus resultados está esta hoja. Está la caracterización de cada uno de los datos, del desil, qué significa el desil, qué significa el quintil. Recuerda que el desil diez y el quintil cinco son los mejores, la fórmula del puntaje global, cómo se obtiene el puntaje global, la fecha en la cual fue actualizado este documento, y luego me dice qué significa para cada uno de los niveles en cada una de las áreas, qué significa el nivel que yo estoy alcanzando y qué competencias estoy alcanzando. Entonces digamos, esta niña, aquí nos arroja el resultado de cuánto sacó en cada una de sus... Perdón, aquí nos arroja la escala del resultado y el descriptor de cada uno de los niveles para la prueba que ha presentado. Entonces lectura crítica dice mínimo, allá lo voy a comparar. Si quiero compartirlo en alguna red social, si quiero imprimir este resultado porque no me llegó, entonces voy sobre el botón imprimir y me va a permitir dar la información, la ventana de imprimir para yo poderlo usar o guardarla en PDF si mi navegador web lo permite. Entonces hasta ahí es la información de los resultados, cómo analizar los resultados, cómo entender los resultados y qué significa. Ahora, la misma plataforma, pues a medida que presentas diferentes pruebas, te va a ir comparando los diferentes resultados y lo que obtuviste en cada uno de ellos y el, como mirábamos, el puntaje global, lo que has evolucionado y el gráfico comparativo. Ahora, ¿cómo activo el aula virtual? ¿Cómo logro activar el aula virtual para poder realizar estas diferentes actividades que el aula me permite? Entonces, para poder usar el aula virtual, recuerda que es necesario tener un correo verificado. Porque después de que activas el aula virtual, esto te va a generar una contraseña y para poder consultar tus resultados, debes poder ingresar con esa contraseña. Y si se te olvida, la forma de verificarla es con el correo electrónico. Entonces ingreso mi correo electrónico, el celular para notificaciones y mi ficha de cumpleaños y doy en actualizar. El formulario guarda la información y nos va a decir que nos envió a ese correo electrónico un código. Generalmente de seis dígitos, del cero al nueve. Ese código que nos llega al correo electrónico, algunos niños preguntan ¿Y para qué es el código? ¿Para qué sirve el código? Es para escribirlo acá. Escribo el código y doy clic en el botón verificar. En este caso, este estudiante nunca se ha conectado a la plataforma, pues no tengo acceso a su correo. Entonces voy a usar uno que ya ha verificado. Entonces, este niño ya verificó. Una vez aquí le das verificar, automáticamente eso te cambia. El letrero de aula virtual te cambia y te aparece la imagen que dice pruebas virtuales. Entonces, una vez me aparece el botón de pruebas virtuales, doy clic en el botón y me va a llevar a la plataforma donde me va a aparecer la aula virtual. Entonces al dar clic me carga esta plataforma. Es un dato que acabamos de verificar. Y en ella voy a poder realizar las diferentes actividades que mencionábamos inicialmente, que son los simulacros virtuales, las lecciones de aprendizaje, los foros, ver el récord, la parte social. Y los usuarios que están conectados en línea. Para ello, entonces el aula me carga la siguiente información inicial. Algunas lecciones se generan automáticamente y nos aparecen en la parte de abajo. Puedo cambiar la foto de perfil, una foto que yo quiera, que me aparezca. Entonces vamos a ir pestaña por pestaña. Una es la de simulacros. En simulacros van a aparecernos pruebas de diferentes niveles. En la medida que yo voy presentando los simulacros, cuando presento únicamente la prueba diagnóstica, pues me aparecerá solo el nivel 1. Cuando ya presento una segunda prueba o una siguiente prueba, automáticamente me carga hasta el nivel 3. Cuando presento el simulacro número 3 en el colegio, me lleva a la prueba número 5. Entonces este niño, como ya presentó 3, le aparecen las 5 pruebas como tal. La idea o lo correcto, la recomendación, es que las presentemos en orden. De aquí para allá. Porque si me inicio con el nivel 5, pues tiene un mayor grado de dificultad, de complejidad, y por ende es más compleja la prueba. Entonces doy clic en el respectivo nivel. Entonces era nivel 1, me aparece la prueba 1 sub 1, luego me aparecerán diferentes pruebas. Y en este caso, ella ya había creado la prueba, ese estudiante, y le aparece la prueba como tal. Entonces aquí le dice, no ha presentado ninguna pregunta, porque lleva 0 en todos los tiempos. Le dice que le faltan la cantidad de preguntas que le falta, el tiempo que ha gastado, y el promedio ponderado de esa prueba. Si doy clic, digamos, en la prueba de nivel 2, me aparece la prueba 2.1, ya la tiene creada. Veamos que ya presentó una nota de matemáticas, que sacó 78, y lo hizo en 17 minutos 23 segundos. Que también presentó la de inglés, que sacó 89 puntos, y ha avanzado. Las otras no avanzaron, bueno, el lenguaje ya inició, inició, llevó 1 minuto 38 segundos. Puedo continuar con estas pruebas, entonces, digamos, quiero seguir con esta de naturales, entonces doy clic en el botón continuar, y me aparece el examen. Entonces, digamos, aparecen las 24 preguntas que me faltan, selecciono la pregunta, marco la respuesta correcta, le doy marcar. Ya no me aparece porque ya la marqué. La pregunta 6, ve, marco. La pregunta 24, digamos, que era la A, esto lo estamos haciendo aleatorio para la simulación. Y, digamos, si voy a terminar el proceso, lo que estoy haciendo, no puedo continuar, entonces, lo que hacemos es que le damos en el botón que dice guardar prueba sin terminar. Este botón nos va a permitir que guarde el examen ahí, sin haber terminado la prueba. Cuando ya la termine, pues no aparecerá, si presento las 24 preguntas, bueno, las 21 que me faltan, no dirá guardar prueba sin terminar, sino terminar prueba. Entonces, le doy guardar y me aparece ya la prueba guardada. Entonces, en este caso, en un niño del lenguaje lo que hizo fue eso, guardar la prueba, le faltan 23, y luego continuará. Ahora, cuando ya presenté una prueba, como tal, me va a permitir verificar las respuestas. Entonces, cuando yo le doy en verificar, me aparece la pregunta y me aparece la respuesta marcada y la respuesta correcta. Como me quedo bien, está en verde, pues no hay ningún inconveniente. Pero cuando me queda mal, me dice que la respuesta correcta a esto es 28 y yo marqué 32. Que era esta gráfica y yo marqué fue esta. Que era 16 y yo marqué fue 12 centímetros cuadrados. Eso es lo que me permite el botón verificar. ¿Qué función cumple? Darme cuenta cuáles preguntas fue que me equivoqué. Y saber cuál era la respuesta correcta. Cuando ya termino todas estas preguntas, las respondo todas, entonces me va a permitir aquí crear otra prueba. Y puedo crearla las veces que yo quiera. Recuerden que nos van a aparecer algunas preguntas que nos repite, otras nos van a generar nuevas de forma aleatoria. Van a ser, pues obviamente, preguntas del nivel 2, la prueba 2-1. Cuando ya presento, me puede aparecer nivel 2-2, nivel 2-3 y así sucesivamente. Entonces, termino y la presento y, perdón, la agrego nuevamente acá. Ahora, si voy al nivel 3, prueba 3, digamos esta niña, no la ha creado. Va a iniciar, entonces le damos crear prueba y le va a aparecer la prueba de nivel 3. En nivel 4, vamos a ver. Ok, no la creamos, le doy crear prueba. Y me va a aparecer la prueba de nivel 4. Cuando me aparezcan varias hacia abajo, yo lo que hago es dar clic sobre el registro. El registro es lo que va a hacer que la prueba sea diferente y me va a mostrar la información diferente. Pueden aparecer varios registros hacia abajo. Veamos el nivel 5. No la ha creado, la creo. También puedo navegar en el menú. Acá. Esto me va a llevar a donde estoy. Esto me permite la prueba de simulacros virtuales. Creo, en los diferentes niveles de la prueba, recuerden que el nivel 1 es el más fácil. La de nivel 5 va a ser la prueba más compleja de todas. Y es la real al examen. La más real al examen y cada una de las asignaturas. Entonces, ¿para qué realicemos el ejercicio? El siguiente elemento es récord. Récord me permite ver quién fue el mejor estudiante, en qué colegio estudia. Algunos estudiantes ocultan el colegio. Entonces, ¿cómo se llama el colegio en el que estudia? Y aparece la información. ¿Qué prueba estaba presentando? La nota que obtuvo y el tiempo que me quedó presentándola. Este es un récord general. Si yo quiero ver los récords de matemáticas. Entonces, me va a aparecer la nota más alta. Los estudiantes que han sacado matemáticas. Ya están 100, el récord en 100. Pero para una prueba de nivel 1. Habría que ver. Alguien que tenga nivel 4. Nivel 4, ok. O nivel 5. Esa es una prueba más compleja y eso. Felicitaciones. En una de nivel 4 o en una de nivel 5. Ya que la de nivel 1, pues obviamente es la más compleja. Lo mismo con las diferentes asignaturas. Acá puedo verificar esa información. En qué nivel están los compañeros. Veamos que aquí es menos la cantidad de estudiantes que tienen 100. Eso en récord. En social puedo interaccionar con los compañeros que haya agregado de amigos. A través también de mi agenda. Me permite cambiar diferentes datos. Entre ellos agregar estudiantes. Enviar mensajes. La parte de configuración para cambiar la foto. Cambiar la contraseña. Bueno. Que yo quiera. El siguiente elemento es el foro. En el foro aparece una plataforma donde yo puedo plantear preguntas. Digamos, aquí estoy en el de inglés. Me dio una nueva pregunta. Planteo el cuestionamiento. Coloco un título y el cuestionamiento que yo quiero hacerle. Y le doy publicar mensaje. Otros estudiantes o docentes pueden responder el mensaje que yo he escrito. Esto lo hago en foros. Puedo conocer cuantos estudiantes están conectados en plataforma. En este momento hay 6 niños. Doy clic. Dice que hay 2 niños que son visitantes. Y hay 3 niños. Que están conectados. Gris quiere decir que lleva 5 minutos inactivo. Verde quiere decir que ha activado durante los últimos 5 minutos. O sea que ha interaccionado durante los últimos 5 minutos. Y lo elimina cuando pasa 30 minutos sin interacción. Lo elimina y ya no va a aparecer acá. Es decir que si hay un amigo de tu colegio que le aparece gris. Hace 5 minutos dejó de usar la plataforma. Y al minuto 30 la plataforma automáticamente te desconecta. Eso es importante para los simulacros. ¿Por qué? Porque en los simulacros no te desconecta. Si estás haciendo cualquier otra cosa. Te desconecta. Pero si estás presentando una prueba. No te va a desconectar. Nunca te va a desconectar. Estoy presentando un examen. Recuerda que me marca el tiempo. Y nunca me va a desconectar. Y por último tenemos la plataforma de lecciones. En lecciones. Es donde puedo ver video tutoriales. O hacer ejercicios de retroalimentación. Importante. Lo que haga en lecciones es personal. Nadie puede ver lo que existe en lecciones. Cuánto sacaste. Cómo lo sacaste. Lo de simulacros. Si lo puede conocer tu colegio. Si tu colegio está pendiente. El proceso de sus estudiantes. Podrá a través de la plataforma de ellos. Consultar. En cuánto sacaste en los simulacros virtuales. Entonces es importante que lo sepas. Lo que hagas en lecciones. No importa si te queda. Tenemos diferentes tipos de lecciones. Desde generales. Por cada una de las diferentes áreas. Y en la parte de orientación vocacional. Entonces hay algunas. Voy a citar dos. Un tipo de lección. Que es el interactivo. Entonces digamos. Aquí me aparece. A este estudiante le aparece. Recuerde que en la medida. Digamos aquí le apareció simplemente la parte 1. En la medida que voy trabajando. Me van apareciendo más lecciones. Recuerda que por el momento. Hay más o menos 150 horas de trabajo. En plataforma. A la fecha de publicación de este video. Entonces. Por eso me aparece poquito. Porque en la medida que voy trabajando. Me van apareciendo. Entonces digamos. Doy clic sobre el respectivo módulo. En este caso hay un taller. El taller generalmente es teoría. Aparece información de. De teoría como tal. Para que yo pueda ir. Ir avanzando. Para que yo pueda. Ir. Trabajando. Generalmente son juegos. Donde puedes ir. Interaccionando. Estudiando. Y ahí termina con un glosario. Esto lo hago. En los talleres. Ahora. En las actividades. Son simulacros. Cortos. Recuerda que esto es privado. Esto nadie lo conoce. Aparece como responder. Y en la actividad propia. Pues muestra. Diferentes ejercicios. Si tiene una tabla. Me la muestra. En la parte de arriba. Y me dice. Si es correcto. O es incorrecto. El ejercicio. Que estoy. Realizando. Bueno. Me he marcado la. La correcta. No sé. Ok. O me muestra que está. Es incorrecta. Eso lo hago. En estos dos tipos de elecciones. Ahora. Existe otro tipo de elección. Que es el video tutorial. Esencial. Digamos. Un ejemplo. Sería naturales. Física. Están las diferentes temáticas. Doy clic. Y me desconecta a la plataforma. Y me lleva a la elección. Importante no cerrar sesión. Porque si no. No puedo interaccionar. Generalmente. En la siguiente pestaña. En la pestaña número dos. Aparece un video. Son videos. Cortos. 25. 30 minutos. Entonces aquí está el resumen de cinemática. Toda la cinemática como tal. Va a aparecer. Aquí. Cuando yo vea todo el video. Y termine el video. Tengo que verlo todo. Al final me aparecen. Una vez termine todo. Pero tengo que verlo. No adelantarlo. Porque no funciona. Me van a aparecer un cuestionario. Donde puedo. Trabajar como tal. Y eso lo hago. En. En ese tipo. Que son los video tutoriales. Aquí el docente. O diferentes docentes. Explican. La diferente temática. De cinemática. Lo mismo con. Casi. Todas las áreas. Para regresar al aula. Lo que hago es. Acá. Volver. Al aula virtual. Y me regresa. A. La. Plataforma. Nuevamente. Y puedo. Pues. Seguir donde iba. Continuar. Avanzar. Entonces. Estas son las diferentes actividades. Que puedo desarrollar. Dentro. Del aula virtual. No siendo más. Dar las gracias. Por tu atención. Si tienes alguna duda adicional. Que no haya sido. Planteada. O que no se pueda responder. Con este video. Te invitamos. A escribirnos. Por tu red favorita. Ya sea. Facebook. Whatsapp. Messenger de Facebook. Instagram. O Twitter. O en la. Directamente. En la página. Como tal. Muchas gracias. Donde hay amistad. Donde hay amistad. Nace la esperanza. Nace la esperanza. O en la página. Todo. 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 Gracias.